Gracias Ecuador, mil gracias. No hay duda que el gran ganador de las elecciones es Alianza País, ganador y de largo. Once puntos de diferencia en la candidatura presidencial. Lenín gana con más de un millón de votos y es de largo el candidato más votado. El segundo más votado también es de Alianza País, el compañero Pepe Serrano. Más votos que el candidato presidencial Guillermo Lazo. Mayoría absoluta en la asamblea por sobre los 70 legisladores. Consulta ganada con cerca del 55% de los votos. Triunfo rotundo en parlamentarios andinos. O sea, Alianza País lo ha ganado todo y con cifras jamás registradas en procesos electorales. La historia no miente. Elecciones 1979, Jaime Roldós, Sixto Durán Ballén. Cuatro puntos de diferencia, el más votado con el 27.7% de los votos. León Febres Cordero, Rodrigo Borja. Uno punto cinco de diferencia y 28.7% para el más votado. Rodrigo Borja, Abdalá Bucarán. Siete puntos de diferencia y 24.5% para el más votado. Sixto Durán Ballén, Jaime Rebot. Siete puntos de diferencia y 31.8% para el primero. Abdalá Bucarán Ortiz, Jaime Rebot. Un punto de diferencia con un 27% para el primero. Maguat Novoa. Ocho puntos de diferencia y 34.9% para el más votado. Gutiérrez Novoa. Tres puntos de diferencia y 20.6% para el primero. Rafael Correa Álvaro Novoa. Cuatro puntos de diferencia y 26.8% para el primero. En adelante, la historia cambió y los triunfos de la revolución ciudadana han sido históricos. Una sola vuelta en el 2009. Una sola vuelta en el 2013. Y ahora, a medio punto de ganar por tercera vez en una sola vuelta en el 2017. Tenemos más de un millón de votos con relación a la otra candidatura presidencial. Lo registra la historia. Los grandes perdedores. La partidocracia. Imaginémonos que triunfe la consulta popular. Que no va a triunfar. Correa va a ser derrotado ampliamente por un no rotundo de los ecuatorianos.